el verdadero gigante fue que tuvo que vencer la tartamudez una condición que le afectaría la comunicación con sus compañeros y directivos dato curioso había incluso quienes no conocían su voz pues era más la vergüenza que sentía al hablar y hacer cualquier otra cosa gracias al incondicional amor de su madre y la ayuda de una terapeuta james pudo manejar bien su situación y logró enfocarse en su sueño esto de la tartamudez de james fue motivo de burla en redes sociales durante mucho tiempo fue un mame muy grande en los colombianos se burlaban de de una condición médica que tenía james rodríguez de la cual por fortuna pudo salir casi ileso no porque ahorita escucharlo hablar habla muy bien y en entornos así relajados sí claro cuando de pronto se le nota un poco es cuando lo entrevistan justo después que acaba un partido del hombre está agitado y esa pena lógica pena lógico porque el esfuerzo físico que hace un futbolista profesional y más en un partido de élite es es mucho y cuando va a hablar casi todos los jugadores hablan así porque se quedan como sin aire y quedan como que claro y claro por la condición pues ahí se le nota un poco pero cuando lo entrevistan en un ambiente relajado hablan perfectamente sí tema superado tema superado claro no y con la correcta terapia una terapia de lenguaje bien hecha le permite superar eso y para toda la hinchada del deportivo cali que además es televidente de este prestigiosísimo programa tenemos un obsequio de qué se trata julian restrepo esta bella camiseta retro del deportivo cali le coges por fit 1986 si la memoria no me falla no no le falla no me falla porque la hemos promocionado ya la usaba un tipo de frondosa cabellera amarilla carlos alberto valderrama tiene el número de él pero es la camiseta que él usaba en ese entonces de bretaña una camiseta bellísima textura en la tela retro cuadros en alto relieve espectacular que camiseta tan bonita que tiene que hacer el seguidor de desde la tribuna fiel hincha del deportivo cali que quiera que le enviemos esta camiseta a su casa primero tiene que ser mayor de edad vivir acá en colombia está fuera del país si en venezuela para nada no participa pero lo puede ver el vídeo pero no participa listo tiene que entrar a nuestro sitio web www.desdelatribuna.tv y ahí están los pasos sencillitos 30 segundos y ya está participando porque le demos este obsequio una persona que no es hábil con el uso de las tecnologías y de internet cuánto tiempo se demora en participar por esta bella camiseta 30 segundos en 30 segundos ya está cumpliendo los requisitos y si es mayor de edad si vive en colombia se le hacemos llegar hasta la puerta de su casa otros 30 segundos bueno ahí si se demora depende por por rápido ochoa es demorado por el rápido del valle es demoradito no pues qué bonito un premio para un obsequio para nuestra audiencia participe por ella www.desdelatribuna.tv y ahí usted puede participar para que se la gane un obsequio que le hace desde la tribuna la liga pet play se vive desde la tribuna